Hola a todos, bienvenidos a La Mesa No, la única mesa en la que sí se habla política y sí se habla de religión. Recuerden, si nos están viendo a través de YouTube, por favor, suscríbase. ¿Cómo es posible que no seas suscrito? Si demora un segundito, actívenle la campana. Y recuerde, si nos está viendo desde Spotify, por favor, califíquenos con cinco estrellas. Es gratis. Ayúdenos. Cada jueves nos vemos acá. El día de hoy estoy con un gran amigo, un gran abogado, un representante de la comunidad islámica musulmán acá en Colombia. Y bueno, gran amigo sobre cualquier otra cosa. Nicolás Spiti Afraser. ¿Cómo estás, Nico? Querido Gustavo, muy bien. Muchísimas gracias. Agradeciéndote por la oportunidad. Y bueno, esperando este espacio para poder charlar un ratico. Bueno, el día de hoy la idea es que podamos tener, acá hablamos de religión y de política. El día de hoy lo importante es que podamos resaltar un poco de ambas. Y pues bueno, también me parece muy interesante. Yo soy abiertamente cristiano, pero pues me gusta hablar de otras religiones, me gusta saber los puntos de vista. Entonces, pero primero empezar con la pregunta dabilística de quién es Nicolás Spiti Afraser, qué te dedicas. Coméntanos un poquito de ti. Bueno, ¿quién soy? Nicolás Spiti Afraser básicamente es un abogado, abogado especialista en derecho societario y corporativo, miembro director de EF Abogados, la firma con la cual ya llevamos varios años trabajando. Pero por encima de todas las cosas, me considero un buen ser humano, un buen ciudadano y alguien que intenta mejorar cada día para que su país y su gente le vaya bien. ¿Qué religión practicas, Nico? El islam, el islam. Más estrictamente el islam que sigue la sunna. La sunna es la sunna del profeta Mohammed. Es decir que dentro de lo que la gente conoce, yo podría ser sunita. Sunita, ok. Correcto. Bueno, Nico, yo quiero que nos cuentes. Bueno, tú eres colombiano. Sí, correcto. Eres colombiano. ¿Tienes ascendencia islámica? Tengo parte de mi familia, igualmente es de ascendencia musulmana, pero yo, eso lo he dicho en bastantes espacios, yo me considero a mí mismo como un converso, porque yo encontré el camino del islam casi que de manera independiente, sin ningún tipo de influencia familiar o social. Fue un asunto personal. Fue un tema como de naciste en cuna de... No, no, más allá de eso, yo creo que uno, el islam, Dios guía a quien quiere, ¿no? Y creo que yo fui una de esas personas afortunadas en lograr encontrarlo y pues esa es la razón por la cual ya desde hace más de una década puedo considerarme un practicante relativamente bueno. Bueno, un practicante bueno. Correcto. Pues bueno, Nico, con esto pasamos a la entrada y te quiero hacer la pregunta fácil. ¿En Colombia hay una comunidad islámica? Correcto, sí, señor. En Colombia hay aproximadamente 16 comunidades islámicas, las cuales están todas agrupadas en un comité islámico reconocido por el Ministerio del Interior de Colombia y estamos hablando aproximadamente... ruego me corrijan si me estoy equivocando en los números, pero aproximadamente unas 35 mil personas en territorio de Colombia. Es decir que estamos hablando de que ustedes como comunidad hacen parte activa de la sociedad o de alguna forma u otra como que no intentan ser tan visibles. Digamos, uno ve a los cristianos, los católicos, inclusive los judíos, ahí metidos, pero no se escuchan muchos referentes de la comunidad islámica en Colombia. Yo creo que la comunidad islámica en Colombia lleva siendo supremamente activa desde aproximadamente unos 30, 40 años, pero a lo que me refiero con activo no necesariamente es que sean públicos. A lo que me refiero con activo es de que han sido empresarios de gran detalle, han sido emprendedores, restauranteros, comerciantes, empresarios, abogados y demás que de alguna u otra manera debido a las circunstancias que han rodeado a Occidente en el lapso de los últimos 30 años, pues han hecho que la comunidad musulmana de alguna u otra manera se mantenga pues en un círculo relativamente no cerrado, pero sí discreto, tratando de evitar transgresiones, acusaciones o demás otro tipo de asuntos. ¿Te has sentido discriminado por tu religión, Nico? Yo directamente puedo decir que no, pero yo creo que eso es más por mi labor de abogado que por otra cosa. A la gente le asusta un poquito discriminar a la abogada, pero evidentemente dentro de la oficina sí hemos tenido bastantes casos en los cuales ha habido discriminación, discriminación por la religión, en la cual sobre todo mujeres son víctimas de este asunto. Es un tema bastante importante. Precisamente hoy en una reunión nos estaban comentando de bastantes casos de personas, de mujeres musulmanas que usan el hijab, el velo, las cuales no han podido acceder al mercado laboral precisamente por esa razón. Entonces nos estamos enfrentando a una coyuntura un poco difícil, pero bueno, poco a poco intentando quitar y barrer con esos límites y esas barreras. Yo quiero preguntarte uno, ¿cómo se convierte el islam? Porque decías, bueno, tú te consideras una persona conversa, ¿cómo llegas al islam? Bueno, realmente es muy sencillo. El islam de alguna u otra manera en su facilidad y en su mensaje es supremamente claro. Tú para convertirte al islam requerirías dos testigos, dos testigos que no requieren estar en una mezquita ni en algún lugar en específico y si tú atestiguas tu fe en que no hay Dios sino Allah y Mohammed es su profeta, básicamente con eso ya serías musulmán, pero pues evidentemente entiendo pues de que todo depende de la intención y de que si lo haces sinceramente, pero estrictamente hablando, esa sería la razón. Y yo personalmente, yo creo que fue un transcurso de muchos años, yo pues crecí en uno de los colegios más tradicionales de aquí de Bogotá, pero al mismo tiempo siempre fui un poco rebelde, creo que en eso nos parecemos un poco. Total. Y efectivamente con el pasar de los años ya estudiando la carrera de Derecho y demás, tuve la grata y bonita oportunidad de conocer a varias personas que hoy en día considero hermanos de la vida, que me fueron enseñando poco a poco sobre el Islam y que hoy en día son mis clientes, socios, amigos y familiares. Nico, ¿quién es Cristo para ustedes? Cristo es para nosotros en el Islam un profeta, él fue enviado de Dios, en eso tenemos concordancia con el cristianismo, pero la única diferencia que nosotros tenemos clara es que Jesús como tal no es el Hijo de Dios. Esa es una diferencia que desde nuestra perspectiva se tiene que aclarar. Cabe aclarar también, igualmente valga la redundancia, que yo no soy una autoridad de la comunidad islámica, soy perteneciente a la comunidad, pero si me equivoco, por favor no me vayan a pegar después. Claro. Y bueno, Nico, digamos, ¿cómo es ese contraste entre el cristianismo, digamos, católicos, cristianos, digamos, que creen en la tridivisión? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo coincides, digamos, al Padre, Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo lo coincides? ¿Qué ocurre? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar desde el principio, hacer una diferenciación en materia teológica entre el islam y el cristianismo. Si bien ambos vienen de la misma rama, que es Abraham, estrictamente hablando, el islam se separa, puede decirse, histórica o religiosamente hablando, del cristianismo, a nosotros como musulmanes ser descendientes de Ismael. Como bien sabes tú, el judaísmo y posteriormente el cristianismo es sujeto y es casi que hijo de Isaac, que fue otro de los hijos de Abraham, pero efectivamente, desde nuestra perspectiva, esa configuración de la trinidad es una configuración que no tiene sustento ni jurídico, ni ideológico, ni mucho menos religioso. Y no quiero ser controversial con esto que estoy diciendo, sencillamente estoy exponiendo la posición clara y expresa que entiende el islam. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva hay un solo Dios, ese Dios es omnipotente, es omnipresente y de alguna u otra manera es a él al que nosotros como seres humanos tenemos la obligación de prestar respeto, adoración y seguir esa vinculación que históricamente se genera con los concilios vaticanos en la cual se genera esa tridivisión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo desde nuestra perspectiva fue creada para darle algún tipo de legitimidad a la figura que en ese momento representaba el heredero de Jesucristo en la tierra que era el Papa, pero que estrictamente hablando dentro de la teología creo que en eso concuerdan igualmente muchos cristianos no hay razón alguna para que esa figura de Padre, Hijo y Espíritu Santo sea válida religiosamente hablando. Nosotros digamos somos de los que pienso yo soy de los que digo siempre que de alguna manera u otra la Biblia está sujeta a la interpretación de las personas. Una vez estábamos hablando de ese tema y me pareció interesante cómo mencionabas acerca del Corán. ¿Cuál es la principal diferencia entre la Biblia y el Corán? Bueno, el Corán y te agradezco inmensamente esta pregunta porque esto es algo que en el ejercicio profesional siempre me preguntan los clientes y que es un poco difícil de explicar porque genera mucha curiosidad, porque generalmente la gente suele pensar que nosotros los musulmanes creemos de alguna u otra manera en un Dios completamente lejano sacado del desierto de quien sabe dónde y la realidad es que somos tan similares y tenemos tantas similitudes que a veces cuando la gente se da cuenta se sorprende y a veces genera hasta que la gente se convierta al Islam. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Corán es el último mensaje revelado que para nosotros es el último mensaje que Dios en su omnipotencia Allah subhanahu wa ta'ala establece y la diferencia con la Biblia es que el Corán sigue una serie de transmisiones y está plenamente corroborado, plenamente estructurado en que no ha tenido ni un solo cambio en su escritura, en su interpretación y evidentemente muchísimo menos en el libro como tal. Pero Nico, digamos, eso que dices que no hay un cambio dentro de la interpretación, digamos un ejemplo, la Biblia dice que al que se robare pues se le va a cortar la mano o al... Si me entiendes esos ejemplos, tiene que adaptarse la interpretación a nuestros tiempos porque si no estaremos hablando de un delito, pues estaremos hablando de eso. ¿Tú cómo consigues de pronto esa interpretación y eso que dicen? No, es que los musulmanes lo hacen de cierta manera, lo hacen de otra, como... ¿Qué punto no hay una transformación dentro de la interpretación? Te agradezco inmensamente por esa pregunta y eso es un tema que ha sido controversial a lo largo de los últimos 70 años con el tema del Islam. ¿Qué ocurre? Lo que no cambia es el Corán. El Corán como tal, como libro a diferencia, digamos de... Y lo digo con el mayor de los respetos de la Biblia cristiana como tal, no ha tenido esos cambios, no ha tenido esas adaptaciones, no es sujeta a esos cambios ideológicos, de lenguaje, de percepción, dependiendo de quien lo diga. Dentro del Islam existen unas escuelas, unas escuelas de pensamiento, existe también una diferenciación entre lo que es la comunidad shiita y la comunidad sunita, pero ambos, y sin importar la escuela o la secta, como le quieran llamar, ambos efectivamente reconocemos que el Corán es el libro sagrado, ese libro no se puede cambiar y lo que sí cambia es que con el transcurso de los años, de los siglos y demás, efectivamente, también el Islam establece y en esto, pues creo que yo soy la mayor expresión de eso en territorio colombiano y es que se debe seguir siempre a la ley y a la normativa del lugar en el que te encuentres. En este caso, pues yo siendo abogado, pues no creo que sea prudente yo decirle a mis clientes que va por encima la sharia islámica de la Constitución o el Código Penal. Creo que no es algo razonable, pero efectivamente dentro de la creencia de cualquier musulmán dentro de su ámbito personal, laboral o profesional, sí está claro que uno debe seguir unos preceptos, esos preceptos son claros y eso nos permite ser buenos ciudadanos, mantenernos en una condición estable en la sociedad y permitirnos surgir y ser parte positiva de la sociedad en la cual nos encontramos, como es el caso de la comunidad musulmana en Colombia que lleva durante casi un siglo aportando a este país de manera constante. Nico, de alguna manera u otra hay muchos mitos que rodean el islam y de pronto sus prácticas. Yo quisiera que nos hablaras un poco de eso con total franqueza. Tenemos uno de los más grandes sobre todo es acerca de la poligamia, digamos la creencia de que los musulmanes pueden tener múltiples esposas. ¿Ustedes pueden tener más de una esposa? Esto es un tema que si me estuviera viendo mi pareja me tendría en el ojo para yo responder. Que lo está haciendo para los que no saben la esposa de Nico está acá. Pero la realidad es que sí, estrictamente hablando en el islam existe la figura de la permisividad para que el hombre tenga más de un matrimonio, pero esa permisividad tiene muchísimos variables y muchas tangentes que uno debe tener en cuenta para poder ser permitido. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda acceder a una segunda, tercera o cuarta esposa primero va contrario a la normativa jurídica de Colombia. Por ende ya chuleado no va a pasar, pero aún más importante y efectivamente esto es que para uno poder acceder a ese tipo de asuntos uno debe contar con la autorización expresa de la persona que es en este caso tu esposa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tu esposa, la esposa entre comillas principal, la number one, dice que no, la alfa, pues no va a pasar. Eso no pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá nos han venido con el cuento y reto, reto públicamente al que considere que es que en el mundo islámico este tipo de prácticas son de uso común deliberado y responsable porque efectivamente no ocurre de esta manera. Uno tiene que tener unos preceptos muy claros, uno tiene que cumplir con unas normativas islámicas muy establecidas y efectivamente es una tradición y es un tema que al día de hoy ha venido en una profunda disminución porque en su momento histórico y cultural se utilizaba para proteger a las familias de aquellos soldados caídos en batallas, en las cruzadas, pero hoy en día primero económicamente hablando es bastante inviable, pero segundo porque aparte tengo entendido que tiene que haber una igualdad dentro de todo. Correcto, en dado caso de que se generara esa autorización pues si mi esposa tiene un Audi y la otra mínimo un BMW y la otra mínimo un Mercedes y la otra un Porsche entonces ahí es donde tenemos que ser muy claro con esto conozco parejas que se encuentran en esa circunstancia tengo buenos conocidos que tienen una o dos esposas es algo que es profundamente nada común pero que sigue ocurriendo dentro del marco islámico pero repito sobre todo en el mundo islámico aquí en Colombia las probabilidades son 0,0000% Claro digamos de alguna manera u otra también otro de los mitos que está pues no mitos pero pues como cosas que causan curiosidad dentro de la gente y que es bueno aclararlo ustedes reconocen que Jesucristo existió Correcto ustedes reconocen la existencia de la Virgen María para los católicos Correcto Pero no hay idolatría Correcto ¿Qué ocurre? Efectivamente y repito si me estoy metiendo en un poquito en aguas profundas con las autoridades islámicas que son mis maestros de alguna u otra manera desde pequeño pero el islam es supremamente claro en que Dios envió una serie de profetas esa serie de profetas efectivamente cada quien cumplió su función dependiendo su tiempo modo y lugar y razón de ello efectivamente nosotros consideramos que Jesús que en árabe se diría Isa realmente cuando escuchen en algún lado la palabra Isa es el nombre Jesús en árabe consideramos que él es un enviado de Dios igualmente como lo fue Abraham como lo fue Moisés como lo fue Noé como lo fue Jacob como lo fue David pero no es el Hijo de Dios pero no es el Hijo de Dios es decir que ustedes están esperando la llegada del Mesías para ustedes correcto el Hijo de Dios todavía no ha venido a la tierra el Hijo de Dios no va a venir estrictamente a la tierra el Mesías no necesariamente es el Hijo de Dios ahí hay una contradicción como así correcto porque dentro de la teología cristiana repito ojalá no me esté equivocando pero dentro de la teología cristiana siempre se ha vinculado a la figura de Jesucristo como Hijo de Dios y esa figura es la que lo ha legitimado para ser el Mesías así es el Mesías va a venir dentro de nuestra perspectiva pero ese Mesías estrictamente hablando no tiene que ser el Hijo de Dios no es no va a ser el Hijo de Dios desde nuestro lado no va a ser el Hijo de Dios sencillamente es el designado por Dios para que de alguna u otra manera surjan los eventos que irán ocurriendo pero no es estrictamente que nosotros estemos esperando al Hijo de Dios en la tierra para que venga a salvarnos no Dios es lo suficientemente omnipotente poderoso y justo como para que la humanidad entera siendo su creación sea válida dentro de su salvación y no se requeriría en este caso la figura de un Hijo divino para que eso ocurra dentro de las costumbres que ustedes tienen hay cosas que digamos se tienen como prohibidas una de las cosas son como el cerdo el vino si no estoy mal bueno el alcohol ¿por qué pasa esto? mira estas prohibiciones que yo más que prohibiciones los entendería como restricciones son restricciones que se generan única y exclusivamente basándonos en la misma teología de la Torah de la Biblia y de el Corán los tres libros sagrados que nosotros consideramos como válidos porque esto es un asunto que tampoco la gente cree nosotros consideramos que tanto la Torah original de los judíos como la Biblia original de los cristianos son libros absolutamente válidos dentro de esto se establecen una serie de lineamientos y creencias que el mismo Dios determinó para los seres humanos una de esas es efectivamente pues restringir a la mayor cantidad posible el consumo de alimentos como lo son los animales con pezuña que en este caso pues efectivamente a nivel mundial el animal que más se consume en este tipo es el cerdo es un animal que estrictamente es sucio es un animal que por más porque alguien alguna vez me había dicho no pero es que ya estamos en el 2024 y los animales ya los tienen en unas super plantas de tratamiento y eso ya un cerdo sigue siendo un cerdo tú no puedes evitar que el cerdo siga siendo carroñero y de alguna otra manera se alimente de sus propias heces y se alimente de un montón de asuntos entonces de alguna otra manera para nosotros estrictamente repito no estoy limitándole a nadie que no vaya a comer cerdo cada quien tiene sus asuntos personales pero desde nuestra perspectiva sería básicamente que un insulto a nuestra creencia alimentarnos de ese producto y segundo y segundo y aún más importante creo que es un tema de salud es un tema de plena salud y de creencia si uno se considera realmente cristiano estrictamente cristiano claro o judío que creo que los judíos lo tienen un poquito más claro pues uno no juega con este tipo de cosas que son tan sencillas que a veces no pues no requieren tanto debate es lo que es Nico tú acabas de tocar un tema que me parece muy importante y quisiera tener tu opinión pero no sin antes sin decirte tú que piensas de la comunidad judía los odian no los odian porque nos han enmarcado en decir oiga es que los judíos tienen que ser odiados que crees mira esa es una creencia absolutamente desafortunada y triste en el lapso de la historia universal desde la existencia del islam la comunidad judía ha sido absolutamente protegida salvaguardada querida y apoyada por la comunidad musulmana y esto lo sustento en 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 hitos históricos desde el simple hecho de que el profeta Mohammed negociaba y tenía negocios comercios y tenía relaciones con la comunidad judía de lo que en ese entonces era la península arábica porque la gente suele decir también que es que el islam nació en Arabia Saudita Arabia Saudita es un país que nació hace menos de 150 años pero además de eso efectivamente el pueblo judío en general tuvo una época de esplendor y oro en las tierras musulmanas durante siglos tanto fue así que cuando el cristianismo en ese momento liderado por la iglesia católica y no estoy hablando mal de la iglesia católica por favor e implementó una serie de medidas en contra de cualquier persona que se considerara hereje a los judíos se les consideró como malmente llamados como los marranos y esos marranos efectivamente se les consideraba de esa manera porque ellos eran prestamistas de dinero que financiaban a los reinos cristianos en sus guerras internas y en sus propios asuntos cuando los reinos dejaron de querer pagar como buenos deudores la solución que vieron fue decir que los judíos debían ser expulsados porque eran unos susurreros quienes vinieron a salvarlos nosotros entonces todas esas poblaciones judías que fueron expulsadas de Europa durante siglos siempre fueron permitidas abrazadas y bienvenidas en su totalidad en el mundo islámico las mayores poblaciones judías hasta hace menos de 70 años estaban en Marruecos en Túnez en Irán en Libia en el Líbano en Siria en Irak entonces mira tú considerar que los musulmanes odian a los judíos por unas circunstancias políticas que pasaron en el lapso de los últimos 70 años sin tener en cuenta lo que ha pasado en los últimos 1500 pues creo que rebasa completamente esa argumentación en la cual se dice que los musulmanes tenemos algo en contra de los judíos por favor ha sido absolutamente todo lo contrario tú personalmente sabes que yo tengo muchísimos amigos de la comunidad judía ahorita Nico estamos en tendencia en el conflicto palestino-israelí correcto ¿qué piensas del tema? mira es un asunto supremamente triste es un asunto que desafortunadamente creo que no ha sido manejada de la manera lo suficientemente profesional por ninguna de las partes y creo que es hora de que haya un adulto en la mesa porque ambas partes se están comportando como niños chiquitos y de alguna otra manera eso ha permitido que realmente las víctimas de este conflicto no tengan voz y voto sobre cómo decidir el fin de este conflicto entonces ¿qué ocurre? este asunto Israel-Palestina es un asunto meramente político esto es importante y lo quiero aclarar para todos aquellos que nos están viendo por favor les ruego investiguen lean porque este conflicto no tiene el más mínimo argumento religioso este conflicto no es religioso no tiene ninguna vinculación con un asunto religioso esto es un asunto meramente territorial es un asunto político y es un asunto que desde mi perspectiva personal ha llevado a que dos comunidades que han estado juntas durante los últimos 1500 años estén desafortunadamente separándose más de lo que deberían estar ¿qué piensas de las actuaciones de Israel contra Hamas y contra Palestina? yo creo que las actuaciones del Estado de Israel y lo digo con plena sinceridad creo que las actuaciones del Estado de Israel son actuaciones que más allá de un argumento personal o ideológico o religioso que uno pueda tener creo que hay suficientemente hay suficiente contexto y argumento para determinar que las actuaciones que ha llevado el Estado de Israel en contra de la población civil en Gaza son efectivamente actuaciones que violan el derecho internacional humanitario que violan todos los fundamentos del derecho internacional público y efectivamente son actuaciones que nos han llevado a este punto en el cual no somos nosotros los musulmanes ni es ni son los colombianos ni es absolutamente nadie las personas que están diciendo que esto es así sino la misma Corte Penal Internacional el día de hoy determinó que el Estado de Israel en cabeza de su primer ministro Benjamín Netanyahu y de su ministro de defensa llevan actuando de manera irresponsable generando situaciones que podrían llegar a considerarse y configurarse como un genocidio y esto es supremamente desafortunado para los millones y millones de judíos que son gente buena que son gente creyente que son gente que cree que podemos vivir en comunidad y que desafortunadamente se han visto ellos encapsulados en que tienen que tener una posición ideológica en un apoyo acérrimo al Estado de Israel cuando la realidad es que si uno ve o uno investiga un poquito más allá de lo que nos muestran los medios de comunicación la misma población israelí está desesperada por sacar a estos personajes del gobierno ¿a quién le pertenece Gaza? Gaza efectivamente según el derecho internacional le pertenece al pueblo palestino esto no es una discusión personal o religiosa el derecho internacional y esto quedó claro en ambas discusiones que se tuvieron en 1947 antes del Estado de la creación del Estado de Israel y después de la guerra del Yom Kippur quedaron muy claras y determinadas las líneas de frontera entre los Estados Estados que si uno lo ve desde una perspectiva neutral juiciosa profesional es absolutamente claro que quien ha incumplido a esos acuerdos ha sido el Estado de Israel no Palestina porque es que Palestina está en una posición en la que no puede ni siquiera incumplirlos porque no tienen con qué entonces a lo que se está enfrentando desafortunadamente la población palestina es un acto absolutamente lamentable pero al mismo tiempo pues nos da el sustento para dejar claro que tampoco es la población judía la culpable de este asunto y que la comunidad judía siempre ha tenido un espacio en tierras musulmanas así como las ha tenido aquí en Colombia y las hemos tenido siempre ya entrando a la última parte que es el postre quiero preguntarte acerca de ciertos temas número uno ahorita por el gobierno Petro por el gobierno izquierda pues se ha visto mucho la utilización de pronto de la de la bandera palestina como un símbolo también de izquierda tú como como si pudieses encasillar porque vamos a un ejemplo yo lo puedo decir tranquilamente por lo menos la gran mayoría de la comunidad cristiana es una persona que está más relacionada hacia la hacia la tendencia derecha digamos es correcto el patrón que está tomando digamos ahorita la gente al identificar palestina como una lucha izquierda como un tema ideológico yo creo que es un error y yo creo que es un error garrafal vincular un tema ideológico político con un asunto plenamente de derecho y digo que de derecho ¿por qué? porque lo que está ocurriendo entre palestina e israel no es un asunto de pasiones sino es un asunto de razones ¿y qué ocurre? que hemos visto un cambio en la tendencia generalizada en la derecha a nivel occidental y universal en la cual ese tabú que se tenía durante muchísimos años en el cual no se podía mencionar la palabra israel en ningún ámbito académico laboral profesional político mediático pues se ha ido cayendo y se ha ido cayendo ¿por qué? porque efectivamente tanto la derecha como la izquierda ninguna de las dos creo que va a ser lo suficientemente irracional para apoyar voluntariamente actuaciones de un estado que la misma corte penal internacional está acusando por crímenes de guerra creo que sería absolutamente irracional para la población que se considera a sí misma derecha en la cual tú también tienes absolutamente claro que yo personalmente he sido más cercano pues es un error Garrafal considerarlo que es un tema de izquierdas o derechas es un tema de derecho internacional ¿tú qué piensas de que Petro esté utilizando también ahorita la bandera de Palestina como también como una forma que esté inmiscuida en esos temas ahorita ¿qué opinas del gobierno Petro? Mira yo personalmente te voy a decir una cosa yo creo que efectivamente no se debe ver solamente desde el gobierno Petro se debe ver de cuál es el precedente por el cual estamos hoy acá y ese precedente lo dio Juan Manuel Santos con el reconocimiento del estado palestino el último día de gobierno antes de salir eso fue Juan Manuel Santos Iván Duque siguió con el reconocimiento del pueblo palestino nunca dijo absolutamente nada al respecto es más yo tuve buena cercanía al que en ese momento era el ministro de relaciones exteriores que desafortunadamente falleció por el COVID y en ningún momento se puso en duda el reconocimiento al estado palestino esto es algo que no es tan duda no se va a discutir y no va a cambiar ¿qué ocurre? cuando ya entramos en una utilización de luchas como la del pueblo palestino en materia ideológica si consideramos que de alguna u otra manera puede haber algún tipo de oportunismo del cual no es estrictamente participe la comunidad palestina en Colombia y muchísimo menos la comunidad palestina en general pero efectivamente si tú estás en una circunstancia en la cual se están cometiendo crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra en tu contra y un presidente al otro lado del mundo dice que está de acuerdo contigo pues ¿tú crees que la gente se lo va a negar? le va a decir bueno vale bienvenido su apoyo pero eso no quiere decir que la población palestina sea de izquierda o que la lucha palestina sea algo que se pueda relacionar con una lucha de izquierda latinoamericana no tiene nada que ver y digamos de alguna manera u otra ustedes como como pueblo por decirlo así como por lo menos como acá unión dentro de Colombia ¿alguna vez han incursionado en la política? creo que esta sería la primera oportunidad en la que vamos a iniciar esa participación en política es decir hay un plan de la comunidad islámica en Colombia de empezar a participar claro que lo hay y claro que lo hay precisamente por varias razones una de que efectivamente nos hemos dado cuenta que se ha utilizado nuestro nombre equivocamente durante muchísimos años se ha utilizado de manera irresponsable nuestra comunidad para hacerle acusaciones que no son ciertas y que no tienen ninguna veracidad ni jurídica ni política y efectivamente si vemos que nosotros teniendo en cuenta el aporte absolutamente significativo que ha generado no solo la comunidad musulmana porque acá quiero hacer una aclaración esa discriminación que se genera contra de nosotros no solamente se da a nosotros se da a la generalidad de la comunidad árabe en Colombia claro si estamos hablando de la gente de la comunidad árabe en Colombia estamos hablando de cientos de miles de personas que son descendientes de árabes que han hecho su trabajo honestamente que han trabajado que se han convertido en grandes empresarios en grandes políticos en este país y efectivamente ya vemos que es el momento de dar el paso es el momento de dar el paso para defendernos pero al mismo tiempo para permitir que la población colombiana en general se dé cuenta de que no tiene un enemigo en la comunidad musulmana y todo lo contrario que nosotros somos personas libres que respetamos la constitución que respetamos la ley de Colombia que respetamos todo aquello que nos ha representado Colombia en oportunidades lo digo yo como 100% colombiano porque eso es lo que soy me siento orgulloso de serlo pero efectivamente creo que es momento de hacerlo y este espacio como el que estamos teniendo aquí contigo pues es una gran oportunidad para poder iniciar esos procesos ¿te gustaría participar en política Nico? se me ha presentado la oportunidad varias veces si tú me apoyas con el mayor de los gustos eso es unión de religión es unión de pueblo yo Nico yo soy de los que digo a ver mucha gente critica el ecumenismo de alguna manera u otra pero yo pienso que hay muchas más cercanías que diferencias yo pienso que el tema no se debe dar en colores ni en partidos ni en ese tema sino en unión de creencias pero con esto pasamos a la última parte y es hacerte preguntas rápidas respuestas cortas ok listo ¿qué piensas acerca del matrimonio igualitario? no estoy de acuerdo ¿qué piensas acerca del aborto? no estoy de acuerdo ¿tú tendrías otra esposa? no para nada estoy completamente enamorado no 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 ya lo mato a uno ¿cómo es una boda musulmana? es una es una boda abstemia es una boda en la que no se toma alcohol y es una boda en la cual estrictamente hablando las personas comparten en sinceridad y en familia y con cariño y eso requiere el hecho de que no necesitamos alcohol ni sustancias ni ningún tipo de otro tema para demostrar nuestro cariño y aprecio ¿votaste por Petro? no ¿podrías ubicar en un espectro ideológico? yo considero yo considero que yo soy de un centro derecha racional centro derecha académico centro derecha que busca que este país de alguna u otra manera tenga un camino mejor que se respete a la institucionalidad pero al mismo tiempo se mantenga el absoluto respeto a la propiedad privada y a la industria nacional tú dentro tú como tu ejercicio de abogado y sé porque lo compartimos esa misma pasión ¿estás a favor de los toros? estoy a favor de los toros estoy a favor de los toros desde un ámbito plenamente personal y esto no se debe mezclar con un tema religioso ¿choca? choca choca efectivamente choca ¿por qué? porque el islam determina que este tipo de eventos no son válidos estrictamente con el islam pero desde una perspectiva plenamente de derecho constitucional y de garantía a los derechos de las minorías en Colombia las corridas de toros guste o no guste no estoy diciendo que soy fanático o no pero guste o no guste están protegidas en el marco de la constitucionalidad son una minoría cultural reconocida y efectivamente hasta el momento en el que la población colombiana determine que es una actividad que debe seguir debe seguir si la comunidad general dice que no pues no debe seguir pero hasta el momento lo es se debe respetar y se debe validar cualquier tipo de actuación que tenga cualquier minoría en Colombia sea los rumanos los gitanos los taurinos los musulmanes los judíos o cualquier otro sexo antes del matrimonio pues no me cae bien no no me cae bien no 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 para nada Nico ya por último ese mensaje que quisieras dejarle a las personas que pronto pues no desconocen mucho de la religión y que pues obviamente una entrevista de media hora no vamos a hablarlo mucho más correcto pero que de alguna forma digas como ese estigma yo pienso que la comunidad musulmana cae en ese estigma de terrorismo de machismo antes de eso consideras que la religión es machista no para nada el islam es absolutamente todo menos machista eso es la vinculación que se hace con un tema cultural con lo religioso es como decir que todos los colombianos son traquetos o que todos los colombianos hablan paisa es algo que que no es real es algo que de alguna u otra manera se ha sustentado en las películas de Hollywood pero que si tú miras muy 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 adentro de la comunidad musulmana sobre todo en la base de la comunidad musulmana que es la familia la familia tradicional entiéndase de papá mamá e hijos y abuelos por ningún lado vas a encontrar tu machismo y es más puedo decir con plena con plena honestidad que las esposas de mis amigos primos amigos y hermanos son las que mandan en la casa y el que diga al contrario que se atenga a las consecuencias Nico con esto ese último mensaje que le dirías como a todos aquellos que nos van a ver y que seguro van a entrar por curiosidad a saber un poco más de la religión siendo colombiano pero siendo musulmán cuál es ese mensaje final digamos de reflexión un poco yo creo que ese mensaje final que le doy a todas las personas que están hoy aquí escuchándonos y viéndonos es de ser la oportunidad de entender un poco más allá de lo que se tienen en las cuatro paredes en donde vivimos creo que hoy en día afortunadamente estamos en un mundo globalizado que nos permite el acceso a la información y ese acceso a la información no es solamente para ver videos en YouTube sino para tratar de entender el contexto entender la historia y entender el por qué las otras personas no son iguales a nosotros creo que la base de toda sociedad que progresa es aquella sociedad que aprende a respetar al otro dentro del marco de su ley perdón los términos de abogado pero pues yo que hago claro pero estrictamente hablando los invito a leer a entender a acercarse a las comunidades colombianas que hay aquí en Bogotá en Medellín en Cali en Barranquilla en todas las ciudades de Colombia hay por lo menos una musala o una mezquita pequeña los invito a que se acerquen a que conozcan a que prueben nuestra comida a que entiendan el por qué de las cosas y nos demos la oportunidad de personas creyentes como tú lo eres como cristiano como yo lo soy como musulmán de trabajar en conjunto por defender los derechos y los deberes de todos los colombianos sin importar su bandera su ideología o su religión muchas gracias Nico y con esto terminamos nuestra entrevista de hoy nuestro episodio recuerden que si está en Youtube por favor suscríbase denle like active las notificaciones si nos están escuchando en Spotify califíquenos con 5 estrellas Nico gracias por estar acá y creo que estos son los espacios que realmente rompen brechas ayudan precisamente que estos temas se tengan que hablar en la mesa te agradezco inmensamente a ti espero verlos a todos y tener otra oportunidad de esto claro que si vale muchas gracias chau